Así se hizo la película de la vida de Pee. En las escenas en solitario se usaron hasta cuatro tigres para hacer a Richard Parker, pero en las que eran con el actor, el tigre fue creado por computadora. Casi todo se grabó en una lancha y en la escena donde brincan los peces había personas que se divertían arrojándolos.